Vamos a repasar las novedades que se han publicado dentro de la nueva versión de Business Central. Como sabéis, la cadencia de Microsoft de sacar versiones nuevas, versiones mayores de productos ahora es de seis meses, por lo que cada seis meses se van incorporando en distintas áreas, distintas novedades que abarcan todo el producto. Así que vamos a darle un repaso, voy a quitar la cámara, vamos a darle un repaso a todas las áreas y a todo lo que implica esta nueva versión Business Central 2024 Wave 2, aunque muchos no escucharéis hablar más bien de Business Central BC25 porque es el código interno de la aplicación, de la versión. Por tanto, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar primero como el esquema es más o menos el mismo, los que he estado en sesiones anteriores de este tipo, pues sabéis que más o menos es siempre el mismo. El esquema es, primero vamos a ver el soporte que tiene la aplicación, las distintas versiones del producto, daremos un repaso a las áreas en las que ha invertido Microsoft cuando ha creado esta nueva versión, cuando ha actualizado el producto. Le daremos un repaso somero y veremos alguna característica, la veremos en movimiento de cada una de las áreas implicadas y al final, pues bueno, si hay alguna consulta, pues intentaremos darle respuesta y si no, pues la atenderemos más adelante. Como siempre, lo primero, versiones soportadas de la aplicación. Como he dicho y como ya creo que los que ya trabajáis con Business Central conocéis, cada versión de Business Central tiene una vigencia de un año y medio, 18 meses. Durante esos 18 meses, en los primeros seis meses de esos 18, se van liberando nuevas funcionalidades del producto que no, por el motivo que sea, a lo mejor no ha dado tiempo a lanzar en el punto cero, en el momento en que se lanzó la versión. Y el año siguiente, lo que se lanzan son correctivos. Por tanto, la versión BC25 o 2024 Wave 2, que se ha lanzado el 1 de octubre del 24, durante estos seis primeros meses se van a ir lanzando acumulativos days mensuales que van a incluir correctivos de la aplicación y nuevas funcionalidades que no se han podido lanzar el 1 de octubre. Y a partir de ahí, del 31 de marzo, es decir, del 1 de abril del 25 hasta el final de la vigencia de esta versión, pues se irán lanzando parches mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todo esto está orientado mayormente para los que tengáis implantaciones on-prem. ¿Por qué? Pues porque como ya sabéis, me imagino, los que tenéis implantaciones en cloud, en SaaS o os estáis planteando implantar en SaaS, estas versiones se van actualizando automáticamente, vamos a decir, cada vez que sale una versión nueva. Por tanto, los que tengáis una implantación en cloud ahora mismo, pues estaréis probablemente todavía en BC24 y en las próximas semanas o meses se va a hacer el proceso de actualización a BC25 de manera semi-transparente para vosotros. En el caso de clientes nuestros de FEI, de FEI Europe, lo que hacemos es analizamos lo que tiene el cliente ahora mismo implantado, vemos si es compatible con la versión siguiente, vemos si, aunque técnicamente sea compatible, si es interesante o preciso hacer algún tipo de ajuste a nivel funcional. Por ejemplo, si ha salido una funcionalidad nueva que vemos interesante para ese cliente, pues le orientamos, oye, mira, sería interesante que usaras este módulo nuevo porque este desarrollo que tenías antes, lo que se ha liberado ahora creemos que te aporta más, cosas de ese tipo. Programamos una fecha de actualización, se testea y se hace la migración de producción, la verdad que de manera mucho más limpia que como se hace o como se hacía en versiones antiguas de Business Central. Los que estáis en instalaciones on-prem, pues bueno, ya sabéis que los proyectos no se actualizan automáticamente ni mucho menos. Hay que lanzar un proceso de actualización, de análisis y de actualización de los objetos y de los datos, pero lo que sí hay que tener claro son los periodos de soporte de cada versión. Es decir, si BC25, estamos diciendo que tiene una vigencia hasta 30 de marzo de 2026, es decir, hasta entonces se van a ir liberando actualizaciones de esa versión. BC24 sigue soportado hasta el 30 de septiembre, BC23 sigue soportado hasta el 30 de marzo próximo del 25, pero BC22 ya está fuera de soporte del 30 de septiembre. No quiere decir que vaya a dejar de funcionar, evidentemente va a seguir funcionando todo el tiempo que vosotros queráis, pero sí es cierto que no van a salir más parches acumulativos de Business Central, ya sean correctivos o ya sea porque se libere algún tipo de mejora funcional normalmente de tipo legal. Si surge alguna obligación legal para el ERP, pues estas versiones que ya están fuera de soporte no van a tener ningún parche que incorporen esa mejora. Aquí más de lo mismo, se habla de que BC22 deja de ser soportada, no se van a liberar más CEUs, más Cumulatives y que los entornos SaaS se empiecen a desplegar, actualizar en estos meses. Vamos buscando la mejor fecha o la mejor manera de hacerlo. Hay clientes nuestros que nos han preguntado, lo digo por si hay alguno, que sé que hay alguno por aquí, que nos ha preguntado ya de primera hora cuándo vamos a actualizar. Es política nuestra esperar un poco, por lo menos hasta que salga la CU1. ¿Por qué? Porque las versiones bases siempre suelen tener algún tipo de defecto o de cosas no previstas por Microsoft a primera hora, entonces nos gusta hacerlo. Por ejemplo, ahora la CU1 de esta versión 25, BC25, se libera probablemente la semana que viene, coincidiendo con Directions MA, que se celebra la semana que viene en Viena, pues nos gusta, a partir de ahora es cuando nos gusta empezar ya a realizar las actualizaciones porque si hubiera algún tipo de bug o algún tipo de historia que sea necesario que se corrija, pues al salir ya la CU1 se va a corregir en cuestión de días. Por eso es por lo que aún no se han empezado a lanzar las actualizaciones, pero se van a empezar a lanzar ya. Todo lo que vais a ver hoy, por encima, lo vais a tener ya disponible en días o a lo mejor en un par de semanas como mucho. ¿Cuáles son las áreas soportadas en las cuales ha invertido Microsoft como en casi todas las actualizaciones de versión? Pues se ha trabajado en la integración con Microsoft Power Platform, se han metido evidentemente mejoras de aplicación, se ha invertido, como no puede ser de otra manera, en la parte de integración con Copilot y en innovación de inteligencia artificial, en herramientas de desarrollo, administración y gestión del producto y de las instalaciones, en mejoras de legislación, es decir, mejoras obligadas por la legislación, informes y análisis de datos y experiencias de usuario. Todo esto que vamos a repasar hoy por encima viene descrito en un enlace de Microsoft Learn, que es este. No tenéis más que buscar en un buscador, en Bing o en Google. New and Planet Futures for Dynamics 365 Business Central, la versión, y directamente os va a llevar al enlace donde se puede ver desglosada toda esta lista de mejoras que vamos a repasar hoy. Bien, empezando, vamos a empezar por lo más llamativo y lo más fuerte, digamos, porque es lo que todo el mundo está hablando hoy en día, por razones obvias. Que esto da parte de integración con Copilot, de innovación e inteligencia artificial. Como veis, hace un par de versiones o tres, las mejoras o todo lo relacionado con la integración con Copilot y con la IA, pues eran a lo mejor dos, tres puntos. La versión anterior era cuatro o cinco, pues ahora ya veis que hay bastante, porque es la dirección en la que se está empujando, claramente, tanto desde Microsoft como desde otros fabricantes, para la innovación de sus distintos productos. Se ha integrado Copilot en la generación de números de serie, ahora hay una asistente para sustitución de productos, se ha metido en muchos elementos del cliente de Business Central, se puede llamar a Copilot desde muchos más sitios que antes no se podía, se ha mejorado la integración con los flujos de Power Automate, se puede generar líneas de ventas integradas o asistidos por Copilot, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos movimientos, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, vamos a darle un vistazo, vamos a echarle un vistazo a el asistente de Copilot en la generación de números de serie. Si nos vamos a los números de serie, veremos que ahora tanto en la ventana de números de serie como en otras de la aplicación tenemos abajo el asistente de Copilot. Independientemente de que arriba vamos a tener siempre el botoncito. Hay muchas de ellas que ya directamente abajo nos va a ser mucho más intuitivo y mucho más rápido utilizar Copilot. ¿Cómo nos puede ayudar Copilot en la generación de números de serie? Pues nos puede ayudar quitándonos, no quitándonos, porque eso de que Copilot y la inteligencia artificial nos va a sustituir trabajadores no es exactamente así. Lo que va es a facilitarnos en tareas tediosas como, por ejemplo, crear números de serie para un año nuevo. Suponemos que estamos ya a finales de año, estamos en los procesos de cierre y demás. Y uno de los procesos que hay que hacer siempre en los procesos de cierre es, si es necesario, si lo gestionamos así, crear los números de serie para el año siguiente que se acerca. Pues Copilot no puede ayudar en esa parte. Si nos vamos al botón generar, él ya nos pregunta qué es lo que queremos hacer. Si queremos crear una nueva serie numérica o queremos cambiarla. Para los que todavía no habéis visto nada de Copilot dentro de Business Central, pues deciros que aquí abajo hay una serie de asistentes o plantillas, ellos lo llaman guía de solicitudes, donde nos ponen ejemplos de cómo usar Copilot, el asistente de Copilot, en esta ventana en concreto. En esta ventana en concreto, que es de números de serie, podemos crear números de serie y nos pone ejemplos de qué sintaxis usar, podemos modificar números de serie y podemos preparar el próximo año, que es lo que acabo de comentar, que es una utilidad que me parece bastante interesante. La sintaxis es muy importante a la hora de interactuar con Copilot. Para que Copilot entienda qué es lo que queremos hacer, tenemos que seguir una serie de reglas que concuerdan con la forma en la que él interpreta la información. Por eso es muy importante seguir más o menos la guía, porque él nos está dando la pista de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? Por ejemplo, aquí podríamos decirle a Copilot que nos configure una serie de un módulo para el próximo año. En mi opinión es de las formas en las que mejor nos puede ayudar Copilot en la generación de números de serie. Entonces, por ejemplo, podemos decirle configurar series numéricas para el módulo de ventas para el año siguiente. Lo digo generar y él nos va a hacer una propuesta de serie numéricas para el año que viene para el módulo de ventas. Esto va a tardar un poquito. Como va a tardar un poquito, voy a aprovechar para comentar otro de los puntos de la integración con Copilot, que es el tema del chat. En la versión anterior ya vimos que se había integrado el chat de Copilot con Binance Central y que era bastante potente, pero que tenía un pequeño problema y ya os adelanto que sigue teniendo, que es que todavía no está para la localización española. Si os fijáis, aquí arriba no aparece el icono del chat de Copilot. Sin embargo, en la versión de Estados Unidos sí está ya. Si nos vamos a esta segunda pestaña donde tengo un sandbox con la localización de Estados Unidos, bueno, ahora se me va a refrescar, veremos que arriba sí aparece el icono de Copilot. Está aquí, del chat de Copilot y que de hecho si lo abrimos nos lanza el chat de Copilot. Este chat se ha mejorado, se le han añadido nuevas características que hacen mejor la búsqueda de los datos dentro de la aplicación y de la documentación de Microsoft, pero lo dicho, todavía no está para la localización española, lo cual estamos todavía a la espera de que esto se libere por parte de Microsoft. Yo confío en que la semana que viene en Direction nos digan algo al respecto, porque es bastante interesante y nos interesa bastante. En el momento que se libere, seguramente haremos un evento explicando ya más a fondo cómo se utiliza a fondo el chat de Copilot. Entre otras cosas, porque una de las características nuevas que tiene esta versión es que, si estuvisteis en el evento de hace seis meses de la versión 24, BC24, os comentaba que todas las consultas que hiciéramos a Copilot relacionadas con Business Central, a donde se iba a buscarlo, la respuesta de esas preguntas es a la base de conocimiento de Microsoft. Por tanto, solo podíamos hacerle preguntas sobre Business Central, que ya nos venía bien, por otra parte, pero podíamos preguntarle, oye, ¿cómo hago para liquidar una factura contra un pago? Entonces, él nos decía el proceso. Ahora, una mejora que tiene esta versión BC24, 25, perdón, es que vamos a poder decirle que busquen otra base de datos de conocimiento. Y, por ejemplo, que si tenemos un vertical o una solución o un producto como los que nosotros implantamos, como QuoBilding o como Quotel o otros de ese tipo, podemos añadirle nosotros como partners, podemos añadir esas bases de conocimiento, lo cual va a ser muy cómodo porque podremos decirle, en el caso de Quotel, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer una operación de tal tipo de Quotel? Pues ya podemos hacer que nos responda. Ya estamos trabajando en eso, pero todavía no está el chat para la localización española. Entonces, estamos ahí pendientes de este tema. Repito, cuando Microsoft libere esa funcionalidad, haremos un evento con esa parte. Bueno, volvemos aquí. Le he dicho que me genere los números de serie para el módulo de ventas para el año que viene. Si os fijáis, él me ha propuesto un montón de numeraciones, lo que él entiende que están relacionadas con el módulo de ventas. La fiabilidad es la que es, es decir, no siempre va al 100%, se acerca a lo mejor a un 90% o algo así, un 90%. Por ejemplo, nos ha propuesto centro de máquinas. El centro de máquinas podríamos pensar que no está relacionado con ventas. Pues nada, como no nos interesa, borramos esta línea y ya está. El resto, si nos interesa, vemos que están creadas correctamente como nosotros queremos las numeraciones y que efectivamente le ha puesto fecha inicial 1 de enero, pues le daríamos a conservarlo y nos generaría esas series por detrás de cada número de series. Podemos eliminarlas, como he dicho, las que no nos interese. Podríamos seleccionar, pues mira, esa, esta, esta y esta no son correctas. Pues las elimino y las que sí me interesan, pues le daría a conservar y se aplicaría. Esto sería un ejemplo. Otro ejemplo un poquito más avanzado, pues podríamos decirle, y este va a tardar menos en generarse, podríamos decirle que configure series numéricas para el módulo de clientes, también para el año que viene, pero vamos a ponerle alguna condición más especialita. Voy a copiarlo, que tengo aquí una chuleta para no tener que escribirlo. Y le digo, configúrame las series numéricas para el módulo de clientes para el año siguiente, pero a mí la serie C0001 no me dice nada con respecto al año y eso es algo muy común. Yo quiero que en el número de series ya, a simple vista, yo quiero ver de qué año es. Entonces quiero que me incluyas los dos últimos números del año. En este caso, como es 2025, pues quiero que en ese número de series vaya a incluir ese 2025. Es decir, le estoy poniendo una condición un poquito más refinada. Si le doy a generar, él se va a buscar qué numeraciones, qué números de series están relacionados con el módulo de clientes y le va a crearla con esa condición. Y vemos que efectivamente me ha creado o me está proponiendo números de series que incluyen el 25 del año 2025. Y lo mismo que antes, si hay alguna, por ejemplo, Sales Invoice, no quiero porque eso no es exactamente de clientes, es una numeración asociada de documento, pues nada. Se elimino y me quedo con las que me interesan, que sí son relacionadas con clientes, sí se aplicarían a partir del 1 de enero del 25 y sí incluyen la condición que yo le he puesto, que es que dentro de esa serie vaya los dos últimos dígitos del año. Si yo le doy a conservar, pues, vale, esta no existe, me las ha insertado y si yo me voy a la numeración de clientes, vemos que efectivamente me ha creado una segunda serie a partir del 1 de enero de 2025 con ese criterio que yo le he indicado. Así que el cliente que yo genere a partir del 1 de enero de 2025, pues cogerá esta numeración. ¿Vale? Con esa condición. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver también la sustitución de productos. Supongo que conocéis lo que son los productos sustitutivos, los sustitutivos de los productos, que es cuando un producto se puede sustituir en una determinada situación por otro equivalente, pues podemos decirle a Copilot que nos ayude con esas sustituciones. Por ejemplo, si yo me voy a esta silla, por decir una, y me voy a las sustituciones, yo le puedo decir a Copilot, aquí no hay texto, aquí no hay nada que decirle, sino que simplemente le digo, sugiéreme sustitutivos para este producto, para el 1900S, que es una silla París negra. Lo voy a sugerir con Copilot y él me hace esa búsqueda dentro del inventario, dentro del catálogo de productos, de qué cree él que serían buenos sustitutivos, en base a unos criterios, cuáles serían los correctos para sustituir a la silla esta. Me hace la propuesta, igual que en el caso anterior, si alguna no me interesa, porque no, no, yo las giratorias no las quiero porque realmente no se corresponden con el sustitutivo, con la sustitución que a mí me interesa, puedo eliminar todas esas. Estas sí me interesan porque son sillas de invitado, pues vale, para dentro. Y automáticamente él me ha creado los sustitutivos. En un catálogo, evidentemente, de 50 referencias, puede parecer que no tiene mucha ganancia, pero imaginaros en un inventario, en un catálogo de productos, de miles de referencias. Pues evidentemente aquí podríamos ahorrar muchísimo tiempo de búsqueda dentro de dicho catálogo. Otro sitio donde Copilot ha mejorado bastante en su integración con Mines Central, en la sugerencia y en la creación de líneas de documentos. Si nos vamos a un pedido de venta y creamos un pedido nuevo, por ejemplo, nuestro pedido Alatum Corporation, la generación, bueno, esto ya estaba en la versión anterior, pero se ha mejorado. Ya es más, hace mejores consultas y mejores propuestas. Si le decimos al icono de Copilot, le decimos, sugiéreme líneas de venta, nos lanza el asistente y nosotros podemos decirle qué condiciones queremos que aplique. Por ejemplo, añádeme, quiero añadir tres mesas de escritorio. Vamos a generar. Él revisa todo el catálogo, mira qué es lo que tiene inventario y me dice que, mira, te puedo proponer tres mesas de escritorio Atenas. Yo la insertaría, ya toma que te aguante, la inserta dentro del documento. Podemos hacerle consultas un poquito más complejas, incluso compuestas. Por ejemplo, podemos preguntarle por varias cosas a la vez. Voy a copiarlo de la chuletilla y le digo, mira, añádeme dos mesas de escritorio y seis sillas de escritorio. Me ha venido un cliente que está montando una consulta, una oficina, y quiere poner dos mesas de escritorio para dos operarios con seis sillas. Una para la persona que trabaja en esa mesa y dos para dos posibles asistentes o dos posibles visitas que tenga esa mesa. Le digo generar. Y él me propone, por separado, dos unidades del escritorio Atenas y seis sillas de invitado Berlín. ¿Vale? Lo dicho. Se lo voy a insertar. Automáticamente lo inserta dentro del pedido de venta. Y así se le pueden ir metiendo condiciones más complejas. ¿Vale? Sin ningún problema y para que nos vaya atendiendo de mejor manera en la necesidad que yo tenga. ¿En qué más nos podemos apoyar en Copilot? Pues se ha mejorado también la experiencia de análisis con Copilot. Como sabéis, bueno, esto ya, esto es como referenciar versiones anteriores, ¿no? Pero si nos vamos, por ejemplo, a clientes, sabéis que ya tenemos desde hace un par de versiones la herramienta de análisis, ¿vale? Tenemos una herramienta de análisis. Es decir, no solo tenemos la lista de clientes, por ejemplo, sino que también aquí podemos lanzar una vista de análisis en la cual podemos masticar, como yo digo, los datos de manera que nos agrupe, nos totalice, nos muestre, nos cree un pequeño informe de análisis directamente en el cliente de Business Central. Bueno, pues Copilot también nos puede ayudar a la hora de crear este análisis. De manera que si yo tengo la lista de clientes, como digo, como he dicho antes, son pocos clientes, a lo mejor no se ve tanto la ganancia, pero funcionaría igual con cientos o miles de clientes, yo aquí con el asistente de Copilot puedo decirle que me ayude a hacer una pequeña vista de análisis sin tener que hacer yo los pasos manualmente de generación de esa vista. Por ejemplo, si yo quiero que me diga cuáles son mis mejores clientes, cuáles son mis mejores clientes, ordéname por las ventas. Le doy a generar. Él automáticamente me va a generar esa vista de análisis y me la va a ordenar por ventas, como podéis ver. Es decir, los seis clientes que aquí, que no nos toca mucho, pero bueno, me ha generado la vista ordenando por ventas y aparte me totaliza. Esto es exactamente el equivalente a que si yo hubiera utilizado aquí, hubiera seleccionado los campos que me interesan y hubiera dicho por qué quiero que me totalicen. Exactamente igual. Lo que pasa es que me ha ahorrado esos pasos. Esto lo puedo modificar. Yo puedo añadirle más campos, puedo decirle que me agrupe, que me valore. Pero Copilot sigue estando aquí. Es decir, que yo este análisis que he hecho inicial lo puedo ir mejorando. Pues entonces lo que le voy a decir es, sobre este análisis inicial que me ha hecho. Vale, perfecto. Ya me ha dicho cuáles son mis mejores clientes y me lo ha ordenado por ventas. Pues ahora vamos a decirle que me agrupe por país. Agrupa por país. Y que me, ahora que me ordene por saldo. Y ordena por saldo. Le doy a intro. Y pues eso. Me agrupa a los clientes que estaban antes. Me los ha agrupado por país. Hay uno de Estados Unidos, cuatro de España y uno de Alemania. Y me ha ordenado por saldo. Por saldo total, por país. ¿Vale? Aquí puedo desglosar y ver cada cliente que compone ese saldo por país. Y además podemos pedirle, podemos ir un poquito más allá y decirle no solo por país. Digo, no, pero espérate. Ya tengo este dato, me parece bien. Ya tengo, lo he apuntado donde sea o me lo he llevado donde sea, lo he exportado. Pero ahora solo quiero ver los países de la UE. Insisto, son muy pocos clientes. No tiene, a lo mejor, mucha, no se ve mucho el efecto de la mejora. Pero imaginaos que tenéis cientos o miles de clientes aquí. Le digo, muestra solo países de la UE, por ejemplo. Y ya solo me muestra España y Alemania. ¿Vale? Me ha quitado Estados Unidos, que no pertenece a la UE. Todo eso, insisto, está aquí y lo puedo modificar. Si hay algún filtro aplicado, por ejemplo, aquí me aparece cuáles son los filtros. Hay de embudito, indica que hay un filtro sobre esta tabla. Todo eso lo puedo modificar, lo puedo guardar, lo puedo exportar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero fijaos que con el Copilot, tareas que a lo mejor hubiera tardado, yo qué sé, 8 o 10 minutos, pues lo he hecho en 30 segundos. Parece poco, pero cuando los filtros y las peticiones que le hagamos sean más complejas, pues el tiempo de ahorro va a ser mucho más alto. Y va a merecer mucho más la pena utilizar Copilot. ¿Vale? Bueno, esas son algunas de las mejoras que se han introducido en la integración con Copilot. A nivel de legislación, pues se han introducido una serie mejora. El uso de documento electrónico, poder utilizar clientes con varios CIF needs, adjunto documento electrónico y mejorar el control de la sostenibilidad. El control de la sostenibilidad, pues sirve para eso. Microsoft tiene una fuerte implicación con el control de la sostenibilidad, con el control de la huella de carbono. Toda esa parte, pues ha introducido un módulo entero que va sobre eso y que afecta a varias partes de la aplicación. No vamos a entrar en eso. Sí os voy a enseñar por encima el tema de los clientes con varios CIF needs. Es algo que Microsoft ha anunciado, Microsoft ha anunciado que no va a ser solo con clientes, va a ser con clientes, va a ser con proveedores, va a ser, no me acuerdo cuál era la otra entidad. Pero bueno, va a ser en varias entidades, pero ahora en esta versión solo está activa, la primera versión del producto de ese módulo va a estar solo activa con clientes. ¿Qué es lo que viene a cubrir este desarrollo? ¿Qué necesidad viene a cubrir? Pues el caso en el cual tenemos clientes con varios, por ejemplo, varios almacenos, varias localizaciones de envío y, por tanto, con varios CIF needs o con varias sedes. Y hay veces que hay que facturar un lado, hay veces que hay que facturar otro, son distintos CIF needs. ¿Eso cómo lo solventamos hasta ahora? Pues creando varias fichas del cliente, siendo el mismo cliente con diferentes CIFs, que luego teníamos que aglutinar de alguna manera o agrupar, etcétera, etcétera. Esto ahora se resuelve con este módulo. ¿Cómo funciona así muy por encima? Pues muy por encima funciona trabajando y usando las direcciones de envío. Si un cliente tiene cinco direcciones de envío en cinco países diferentes con cinco CIFs diferentes y necesitamos gestionar esos cinco NIFs, pues lo que tenemos que hacer es crear una dirección de envío por cada localización que va a necesitar ese CIFs y veremos que cuando nos vamos a las direcciones de envío, este no era el ejemplo que he tenido montado, era este de aquí, pues cuando nos vamos a las direcciones de envío que están aquí, nosotros cada vez que creemos una dirección de envío, si indicamos en esa dirección de envío un país distinto a los que ya están creados anteriormente, nos va a preguntar si queremos crear una configuración de BAT o de IVA distinto. ¿Vale? Digo IVA pero no es IVA. ¿Cómo se hace? Pues lo dicho, creo una nueva localización, vamos a decir Bélgica, pondríamos todos los datos relativos al cliente, la dirección y demás, y si yo le dejo el ES o le pusiera Francia o Alemania que ya tienen direcciones de envío, no pasaría nada, no me diría nada, pero en el momento que yo indique un país distinto, nos dice el país de la dirección es diferente al del cliente, desea añadir un registro de IVA alternativo. Si queremos que sea así, porque vamos a necesitar añadir una configuración de IVA y un CIF distinto, pues le decimos agregar, nos crea una fila nueva dentro de esta tabla de registro de IVA de cliente alternativo, le pondríamos el CIF correspondiente y la configuración contable de negocio y la contable IVA que corresponda a este país. ¿Vale? ¿Cómo funciona luego en el documento de venta? Pues, como podéis imaginar, en el momento que yo cree un documento de venta para este cliente y especifica otra dirección de envío de la que viene por defecto, por ejemplo, indica la de Francia o la de Alemania, pues automáticamente sobre el documento de venta se van a cargar los datos de esa configuración. Se va a poner ese grupo contable, ese grupo registro IVA, ese grupo contable IVA y el CIF de la dirección de envío correspondiente. ¿Vale? Por tanto, ese documento para ese único cliente va a generar una información distinta a nivel contable y distinta a nivel de IVA porque, entre otras cosas, va a llevar un CIF distinto. ¿Vale? Es bastante interesante. Me consta que ha habido alguna vez que se ha tenido que hacer algún desarrollo relativo a este tema porque es algo bastante común. Y, pues, con este módulo que ya viene incluido en Binescentral, pues, ya viene cubierto. Lo dicho, ahora mismo solo en clientes. Próximamente Microsoft ya ha anunciado que lo va a lanzar para proveedores. ¿Vale? Y para otra entidad que ahora mismo no recuerdo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más podemos ver? A nivel de reporting y análisis, pues, se han incluido consultas de análisis predefinidas en activos fijos, proyectos y servicios. Se ha mejorado el conector de Power BI. Si integráis Power BI contra un Binescentral, veréis que en el propio conector ya vienen más opciones para que no haya que hacer procesos adicionales más complejos. Es mucho más cómodo ahora. Y también hay más paneles de Power BI predefinidos que se pueden mostrar en Binescentral. A nivel de experiencia de usuario, pues, se han mejorado los accesos de teclado. El drag and drop ahora, como sabéis, se puede, a la hora de seleccionar un archivo para cargarlo en cualquier ventana de Binescentral, se puede hacer arrastrando un fichero desde, por ejemplo, el escritorio al cuadrito del cliente de Binescentral. Se ha mejorado el redimensionamiento de columnas, se ha mejorado la búsqueda de datos. El tema de los accesos de teclado me parece bastante curioso porque, de hecho, hay mucha gente que al principio de utilizar una interfaz como esta, como la de Binescentral, no se quejaba, pero que sí hinchaba en falta el poder utilizar atajos de teclado para acceder a determinada funcionalidad. Bueno, pues, ya por fin, antes solo estaban en la versión en inglés, Estados Unidos. Ahora ya también en todos los lenguajes soportados, incluido el español, ya tenemos atajos de teclado. ¿Cómo sabemos cuáles son? Pues, una forma es irte a la documentación de Microsoft, que ya están publicados por ahí, cuáles son los atajos de teclado, pero una forma más fácil es simplemente pulsando la tecla Alt en el teclado y aparecen los atajos de teclado en pantalla. Como veis, JC me abriría compras. Si yo pulso, eso no lo estáis viendo, pero imaginaros que estoy pulsando JC, pues me abre compras. Y si ahora que tengo abierto compras, le doy a la H, me abre el histórico de factura de compra. Y si quiero ver qué atajos de teclado tengo aquí, pulso Alt y me lo muestra. Y si quiero corregir una factura, le doy a la C y me abre su menú de corregir. Y si le doy ahora a CD de corregir, pues me lanza el proceso de corrección, que en este caso no puedo corregirla porque está de vuelta. Pero fijaros que es muy simple. Ya poco a poco, imagino que con el uso lo iré aprendiendo de memoria, pero es muy fácil ahora ver en pantalla cuáles son los atajos de teclado que tiene la aplicación. Simplemente pulsando la tecla Alt. Pulsando una vez aparece, pulsando de nuevo, desaparece. Se ha mejorado la búsqueda de datos en la empresa. Acordaros que hay una funcionalidad que busca datos en toda la empresa. Pues si busco buscar datos, buscar en datos de la empresa, se me abre la ventana esta que busca en toda la aplicación. Y yo puedo decirle, pues eso, que me busque, por ejemplo, un producto que he creado, que era una impresora. Pues me dice qué producto es y me dicen qué documento aparece. Fijaros que, ya he dicho varias veces que hay pocos datos aquí, pero fijaros que lo hace casi instantáneamente. Se ha mejorado mucho esta funcionalidad. También se ha mejorado mucho la búsqueda en las listas. Si yo hago aquí alguna búsqueda de algún tipo, me lo va a hacer muy rápido. Y si lo escribo bien, mejor. School of Fine Art. También veréis que hay dos tipos de búsqueda. Está la búsqueda anterior, la búsqueda heredada, han llamado, y la búsqueda moderna, que es el nuevo método. ¿Cuál es la diferencia? La búsqueda heredada, si yo le digo School of Fine, no me encuentra nada. Si yo elijo la moderna, sí me encuentra. ¿Por qué? Porque la búsqueda heredada busca el literal. Sin embargo, en este caso, yo le he metido un par de términos, le he metido esta parte y le he metido esta parte de aquí, pues me la he encontrado de manera mucho más eficiente. Es decir, que toda esta parte de búsqueda de datos se ha mejorado bastante. Y luego ya, a nivel de aplicación, que es donde está toda la parte funcional, pues deciros que se ha mejorado la concurrencia en los registros de movimiento de almacén. Los que trabajáis con movimientos de almacén avanzado, sabéis que era un módulo que era proclive a tener problemas de interbloqueo, porque un usuario que estaba haciendo un picking en el almacén, pues bloqueaba la tabla mientras hacía la operación y otro usuario que intentaba hacer otra operación de tipo, yo que sé, una ubicación, pues le decía que no se podía en ese instante. Pues ya se ha mejorado para, internamente, a nivel de desarrollo en el producto, se ha mejorado para que dos usuarios puedan a la vez hacer operaciones de almacén, operaciones de almacén avanzado. Eso lo iréis comprobando, lo que tengáis almacén, lo que usáis almacén. Y cuando tengáis la versión nueva, la versión BDC25, de la que estamos hablando, pues veréis que eso ha mejorado mucho. Se han añadido nuevos informes financieros y se han añadido datos de demo. Creo que todavía quedan algunos por añadir, que creo que terminan de añadirse en enero. Se ha añadido un módulo de gestión de facturación de suscripciones. Este módulo, esto da para otro webinar, la verdad. Y es posible que lo hagamos, si vemos que hay interés. Básicamente consiste en cuando tengamos o realicemos la venta de un producto que lleve aparejada una gestión de mantenimiento, por ejemplo, recurrente. Es decir, una facturación recurrente de mantenimiento. A mí se me ocurre, por ejemplo, una impresora. Una impresora de oficina que tiene un mantenimiento asociado para hacerle operaciones de mantenimiento o algo de ese tipo. Pues nosotros al producto podemos asociarle un plan de mantenimiento y de facturación recurrente. Y automáticamente cuando creamos una venta para ese producto, pues podemos hacer que se proponga esa facturación. Os voy a enseñar así un poco por encima. Tenemos esta impresora. Igual no era un buen ejemplo de una impresora, pero bueno, el que se me ha ocurrido. Y tenemos aquí un campo nuevo en el producto que dice opción del compromiso de servicio. Es decir, si yo cuando vendo este producto haya aparejado un contrato o un compromiso de servicio. Es decir, te lo vendo y adicionalmente todos los meses te voy a emitir una factura de tanto. Porque a eso que te estoy enviando hay que hacerle un mantenimiento periódico y facturable, evidentemente. Se me ocurren también, por ejemplo, los extintores o algo de ese tipo. Pues aquí hay varias opciones y una de ellas es el compromiso de servicio. Y entonces cuando indicamos que este producto tiene un compromiso de servicio, tenemos que indicarle también que está aquí un compromiso de servicio. Ese compromiso de servicio lo damos de alta en esta ventana, aparejada a este producto. Podemos crear varios compromisos de servicio porque a lo mejor hay un servicio estándar, un servicio premium, un servicio de otro tipo. Y con diferentes tarifas y diferentes servicios, evidentemente. Pues podemos definir aquí todos los compromisos de servicio aparejados que puede haber con un producto. Indicamos para ese producto qué periodo de facturación va a tener y con qué ritmo de facturación. Y también un porcentaje de base de cálculo en base al precio, por ejemplo, del producto. Es decir, esta impresora, supongamos que tiene un precio de 1.000 euros. Yo le he puesto que tiene un porcentaje de base de cálculo del 15% y eso se aplica sobre el precio del producto. Pues eso lo que va a hacer es que yo vendo la factura, la impresora, por 1.000 euros, el precio normal. Y cuando yo solicite que me cree la factura recurrente de este producto, me la va a generar por el 15% del precio del producto que se vendió. Es decir, por 150 euros. Me va a generar facturas recurrentes con la recurrencia que yo haya definido aquí por 15%, 150 euros. De manera que yo en un pedido de venta. En un pedido de venta, cuando incluya ese producto, si yo aquí indico que voy a añadir un producto, indico que es el producto 1.000, que es la impresora, y tabulo, él detecta que es un producto con compromiso de servicio y me va a preguntar automáticamente. Oye, que sepas que este producto tiene un compromiso de servicio. ¿Cuáles de los planes de compromiso de servicio vas a utilizar? En este caso solo he indicado uno, que es impresora estándar, con estas condiciones de aquí abajo. Pero insisto, puede haber uno que sea impresora premium, impresora base, uno más caro, otro más barato, uno con más servicio, otro con menos servicio. Indico el que me interesa y esto ya da de alto un contrato de facturación que, bueno, yo la vendería, etcétera, etcétera. Cuando yo registre este pedido y registre la factura, pues me va a generar por detrás unos compromisos de facturación. Llamémoslo así. ¿Esos compromisos de facturación cuándo se ejecutan? Pues cuando yo lanzo un proceso que se puede programar para que se ejecute automáticamente, que se llama facturación periódica. Esto es muy por encima, pero quiero que vayáis viendo si es algo que os puede cuadrar y os puede interesar en vuestra operativa habitual. Facturación periódica, me aparecería esta ventana, yo añadiría, yo podría crear aquí hasta qué fecha quiero facturar, con qué fecha facturación, etcétera, etcétera. Y diría, créeme una propuesta de facturación. Si tengo productos con compromiso de servicio, tengo, yo qué sé, 300 facturas hechas y están en vigor, pues me generaría 300 facturas si entran dentro del periodo. Esto que estoy hablando para cliente es también aplicable para proveedores, es decir, que también para compras. Por tanto, yo puedo ir dando de alta ya y haciendo mi previsión de facturación que me va a emitir un proveedor a mí por los mantenimientos que tengo contratados con el proveedor. Lo dicho, si vemos necesario, que yo creo que puede ser bastante interesante, pues programaremos un webinar solo de estas funcionalidades para llegar un poco más al fondo. Pero me interesa que veáis por encima cómo se gestiona el concepto, porque es posible que a muchos de vosotros os pueda interesar plantearos utilizar este nuevo módulo en vez de cómo lo estaría haciendo ahora, que puede ser manualmente o con un desarrollo a medida. En la integración con Shopify, pues se han metido muchas mejoras que no estaban todavía controladas en Business Central, en la comunicación y en el mapeo con Shopify. Y para terminar esta ventana, esta pantalla, en la que vemos que se han hecho mejoras en la integración del módulo de servicios, se pueden archivar documentos de servicios, se han incluido informes de Excel nativos para consolidación y para activos fijos, temas relacionados con planificación de proyectos y mejoras sobre todo en usabilidad en servicios de proyectos. Os voy a enseñar un par de cositas ya, porque ya como siempre voy mal de tiempo, pero os puedo enseñar, por ejemplo, que una mejora muy demandada era que, por ejemplo, las colas de proyectos, los proyectos programados y planificados, se paraban por algún tipo de error o por algún tipo de problema y no teníamos visibilidad de eso a no ser que tuviéramos algún desarrollo personalizado. Bueno, pues ahora podemos hacer que Business Central nos avise de que una cola de proyecto se ha caído, se ha parado por algún motivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí nos iríamos a configuración asistida. Esta ventana de configuración asistida es una serie de asistentes que nos ayudan a configurar la aplicación en muchos ámbitos. Echadle un vistazo porque os puede venir bastante bien a la hora de configurar alguna funcionalidad, si la queréis configurar por vosotros. Y aquí hay una que es configurar notificaciones de la cola de trabajo. Si entramos en este asistente, pues nos lanza eso el asistente, nos explica lo que hace y nos dice qué quieres hacer. Pues yo quiero que me notifique, quiero que le notifique al usuario que ha iniciado la tarea, la que la ha puesto en estado listo. Y aparte también quiero que notifique a estos administradores. Indico abajo quiénes son los administradores. Le podemos decir que notifique en el producto, es decir, aquí en el producto, en Business Central, nos lance una notificación en pantalla. Pero también podemos decirle que nos cree un evento de negocio. Esto está en preview, pero funciona. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que yo puedo decirle que cuando las colas de proyectos fallen por el motivo que sea, se lance un evento y si yo estoy suscrito a ese evento, por ejemplo, desde Power Platform, pues puedo decirle en Power Platform, oye, cada vez que se lance el evento tal, en este caso es este, envíame un correo electrónico, por decir algo. O lánzame una notificación a Teams o lánzame un SMS incluso, cualquier cosa que tengamos nosotros acceso dentro de Power Platform, pues se podría hacer también. Y adicionalmente podemos ponerle una serie de filtros. Podemos decirle que lo haga inmediatamente o que lo haga cuando se produzca un umbral de errores en la ola de proyecto. ¿Vale? Me parece bastante interesante. Bueno, para los que trabajáis con colas de proyecto, con movimientos de cola de proyecto. Y finalmente, en proyectos y en servicios hay una serie de mejoras. Vamos a repasar, aunque sea, las mejoras de la parte de proyectos, algunas mejoras de la parte de proyectos. Pues en la parte de proyectos se ha añadido, para los que trabajáis con Work in Progress, con el WIP, pues se ha añadido una nueva ventana de cabina WIP. Bastante interesante, para los que trabajáis con WIP, claro. En la cual podemos ver todos los proyectos y abajo podemos ver los movimientos de WIP y podremos trabajar con ellos. Podemos eliminarlos, podemos hacer cosas con ellos. ¿Vale? Así que los que trabajáis con WIP, echadle un vistazo a esta ventana nueva, cabina WIP proyecto, porque os puede venir bastante bien. Más cosas. Pues aquí en la lista de proyectos, ahora podemos acceder directamente a pedidos de asamblado y a líneas de actividad de almacén, que estén relacionadas con el proyecto, evidentemente. Lo vamos a relacionado. Y desde aquí podemos abrir los pedidos ensamblados generados desde el proyecto, directamente. Y también, lo dicho, podemos ir a las actividades de almacén relacionadas con el proyecto, porque ya desde el proyecto podemos hacer directamente líneas de movimientos de almacén directas. ¿Vale? Directamente. ¿Qué más? ¿Qué más os puedo enseñar? Pues un par de cositas más. Por ejemplo, ahora en la línea de planificación, cuando insertemos un producto que tenga textos adicionales, podemos decirle que se carguen esos textos adicionales. Es decir, yo me voy aquí a mi proyecto, el que sea, me voy a la línea de planificación de una tarea y cuando yo inserte un producto, por ejemplo, la impresora de antes, por defecto se crea sin nada, pero yo tengo una nueva acción que está aquí, acción es insertar textos adicionales, que me inserta los textos adicionales. Y esto es algo que nos lo habían pedido en alguna ocasión, porque, por ejemplo, la gente que trabajaba un proyecto necesita saber cuáles son esos textos adicionales, que es información relativa a ese producto, tenían un formato hecho que salía desde aquí, desde la línea de planificación y, claro, o bien había que hacer un desarrollo que se fuera a la ficha del producto, se lo trajera, etcétera, etcétera. Pero, claro, eso no estaba aquí en pantalla, solo estaba si tú imprimías ese formato. Bueno, pues ya, si hacemos esto, ya aparece. Se puede automatizar, ¿vale? Se puede automatizar para que automáticamente, sin tener que hacer esta acción que he hecho yo, inserte los textos adicionales. Y también podemos crear pedidos de compra directamente desde aquí. Podemos irnos a acciones crear pedido. Y él me va a realizar, me va a crear un pedido de todo lo que tenga yo aquí puesto en línea de planificación. Crear pedido de compra. Y aquí me lanza un pedido de 15 unidades de la impresora y una, porque son de dos tareas distintas. Fijaros que, primero, aunque yo tengo 15 y 1, él me va a comprar 13 y 1 por un motivo muy simple, que es que hay 13, o sea, perdón, hay 2 en almacén. Por tanto, él no me va a pedir todo lo que yo le indique aquí, sino solo lo que sea necesario. Y también tener en cuenta que podemos generar reserva. Es decir, que si yo quiero pedir esta unidad y quiero que se queden reservadas para el proyecto, pues yo indico aquí con el check, le pongo reserva, le digo a quién le voy a comprar, a este proveedor, y le digo que me genere el pedido de compra. Me genera el pedido de compra, me abrirá la ficha del pedido, y efectivamente, 13 y 1, hay que poner el coste, etcétera, etcétera, pero fijaros que aparece la cantidad reservada. Y si nos vamos a la reserva, comprobamos que efectivamente esta reserva es contra el proyecto TAN, reservado para el proyecto TAN. Por tanto, esto es una cosa de las cosas que también ha tenido bastante demanda y siempre se ha solicitado que se mejorara, y se nos han solicitado desarrollos para mejorar esto de alguna manera, bueno, pues ya sabemos que dentro del propio producto se ha avanzado en la trazabilidad y en la gestión de las compras desde el proyecto. Y luego, aparte de eso, independiente de que tenga reserva o no, la primera línea y la segunda están vinculadas internamente con el proyecto. Por tanto, esos usos, esas compras van a ir contra el proyecto. Y así solamente, por encima, más o menos, es lo que yo considero más importante. Insisto, hay módulos que son bastante interesantes y bastante, que es conveniente ver más a fondo, por lo tanto, eso seguramente haremos algún webinar específico para alguna de esas funcionalidades y la analizaremos más a fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!